Para que a los años más que todo, fíjense que nosotros sembramos, el año pasado sembramos, ¿cuántos sembramos? Como, no, más, como unos 30, 30 palos sembramos el año pasado, ahora quiero sembrar 100, y el año pasado voy a sembrar 200, el año que viene, quiero decir, y el año, y después el otro año voy a sembrar otros, y otros, y otros. Gracias. ¿Qué te han parecido? También, porque sí, es que tenía pensado hacerlo, pero una de las cosas que importan nunca las hace, y en realidad eso yo lo tuve que haber hecho desde antes que me viniera para la casa, porque ya tuviera el palito. Vos mirá, fíjate que aquí ha venido un chucho, y yo no sé de quién es, pero es una mía, no es un amarillito, ¿un pequeño? Uno chiquito, ayer llegó allá, y de quién es, a ver, fíjate, ayer le mío las patas a la niña, ¿cuál chucho? Que estábamos con la bestia allá, llegó allá, es suerte, se le vende mucho a la casa, es suerte, papá, mire desde la mar y es, mire hermano, ¿cuál chucho? Loco es, ¿cuál es? Es que lo se trae por la gasolinera, y ayer se me escapó. Ah, no, mire. Sí, lo andaba buscando, y no le contestó. Es que aquí ha estado desde ayer, y tiene una alegría cuando me mira, entonces yo dije, si no sé, si no encuentra a su dueño, me va a tocar que agarrarlo, porque me daba lástima tirándolo. Sí, ayer en la noche andaba, que vos pasaste, ayer iba pasando ayer en la noche, que nosotros estábamos con la bestia, y ahí iba el chucho detrás de ella. Es que ya se leen como tu sangre es bien dulce, llamativa, cariñoso pues prácticamente, los animalitos vienen aquí, y como tiene un montón de gatillos, ¿verdad? Ajá, pero esa chuchita, este, cuando, ella de la mañana que yo salí, como le hacía, como que era loca. Y este, yo le di comida, y andaba, a todos los chuchos que intentaban entrarle, le salía, la tiré. Fue ella. Ya me estaba cuidando la cara. Le ganaba la motocicada. Ya tiene dueña, ya. No, 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 no. Ahí se la regreso. Va, entonces, gracias bichas por la labor que vinieron a hacer aquí en mi casa. Un gusto, un placer. De nada, esa vez, un placer. En seis meses, primeramente Dios. Venimos y lo queremos ver con un día. Ven bonito. En la tarde, de hecho, era una guacaladita de agua y ya los palitos de mango van a ir creciendo. Bueno, señorita, está bien mojado. Está bien mojado ahorita. Está húmedo y se supone que ahora va a llover. Papa Miguel, usted que... Reporte la lluvia. Ajá, usted que... Hay posibilidades que llueva ahora. ¿Crees que llueve ahora? ¿Y por qué usted cree que va a llover ahora? No, es que el panorama lo dice. El panorama lo dice. No, no, está bien. Y explícanos por qué Moisés Urbino lo dice. Bueno, yo me vea que está anulado. Moisés Urbino, ¿qué te va a llover? Como usted sabe que aquí en este mundo no hay perfecto. Va solamente Dios. Sí. Claro, claro. A veces una la dice la divina y otra la dice la divina. Sí, ¿qué? ¿Por qué haces siempre? Siempre haces. Bueno, bueno. Yo se leo. Gracias. Vaya de salida. Sí, pudiera. ¿Y qué ha estudiado? ¿Inglés? En línea. Sí. ¿Y cómo va? Fíjate que ahorita apenas empezando el básico. No, 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 no. Ay, sí, ahorita solo puedo decir hello. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, digamos que apenas vas comenzando. Sí, empezando. Empezando. Yo voy. Porque va por niveles. Entonces ahorita estamos viendo conectores, cosas así. ¿Y si sentís que vale la pena así en línea? Todo depende del esfuerzo que vos pongas. Porque si vuelves a la clase y después te quedas estudiando, vas a aprender. Es como que vayas a la escuela. Con la diferencia es que ahorita, digamos, cuando lo haces presencial no te permiten tener este, ni traductor ni el teléfono ni nada. En cambio aquí, pues uno apaga la cámara y ya puede buscar en el teléfono o cualquier duda que tenga. Pero yo siento que dependiendo del empeño que uno ponga, no vas a aprender igual a que vayas a la academia. Pero sí, algunas cosas ya sale uno de... Sí, porque yo quiero ir a aprender inglés. Pero yo en línea ya como dos, tres veces me he suscrito y una, dos veces y me aburro. Entonces quiero ir más que todo, ir todos los días allá a Sanzonate. Unas dos horas, digo yo, y más Duolingo y algunas películas que me echen inglés con traducción. Escuchar música en inglés. No, 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 pero ya es como cinco meses, ¿viene diciendo eso usted? Eso, 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 eso. Y no, y fíjate que el inglés es bien necesario, más, digamos. Ustedes vacíen que, o sea, los creadores de contenido, bueno, nosotros los creadores de contenido, Alguna oportunidad de viajar y cualquier cosa en inglés Sí, es como yo que viajo bastante Sí, qué jodido viajando pasar Y también a las personas les hablo bastante comunidades Sí, porque imagínate, yo digo Bueno, ya he ido a México Y fíjate que varias veces me han puteado en México No sé qué me dicen Algunas palabras sí sé, ¿verdad? Dígale, thank you, dígale nomás Yo, yes, les dije Thank you so much Pero sí, fíjate, yo siento que algunas cosas O sea, como ahí te explican y todo eso Ajá, por cierto, para la gente que va a decir Nada, pero en México hablan español O sea, me han dicho los gringos, pues no los mexicanos Porque llegan turistas, papá Sí, los turistas Cuando voy con Mario o Pablo allá a la zona romántica La zona romántica, papá Una vez me acuerdo que llegó un gringo y que me decía Era de Inglaterra, creo que era Y hablaba... No, italiano, italiano era Tenía una cadena de restaurantes Él tenía plata Billetes Él me decía O sea, en inglés me decía que me complacía de todo Pero era... Era gay No, le decía yo No, porque él es un traductor, me decía las cosas Dije que le había gustado Yo le decía No Jaren, no, le decía Entonces sí, es importante el inglés Y aparte de eso, pues de que Jenny habla inglés Va a hablar inglés Va a hablar inglés Pero mexicano ya aprendiste a hablar Inglaterra o español En inglés o español Inglaterra o español, papá Papi? Daddy? Inglaterra o español? Español gracias por todo igual saludos que le vaya bien en su viaje gracias muchas gracias cuantos palos tenemos aquí? 1,2,3,4,5 6 6 palos 6 palos 6 vamos a ver si los sembramos por allá que? cuantos vamos a sembrar aquí? 3 sembramos aquí que bendición que alegría ver eso va a llover no te portas bien chelito este con este palo jajaja le vas a sacar las lagrimas al pobre chelito y el chelito como me voltea a ver y la cual que me va a dar duro bueno regresamos al siguiente video y que bonitas las casas aquí si? gracias porque esto esta bien descuidado bueno gracias gracias